Ya está aquí, no se le entendió nada de qué, pero yo quiero de esa sopita, por favor, cilantro y aguacate. ¿Cómo están ahí en casita? Muchísimo gusto en saludarlos y ya llegó nuestra sección de conciencia y espiritualidad. Como todos los martes, así es que hoy te vengo a hablar de esta parte que me repiten luego mucho. Siento que la vida se me va. ¿Te ha pasado alguna vez? Hay varias razones por las que a veces decimos esta frase, ¿cierto? Por ejemplo, siento que la vida se me va o se me va rapidísimo, pero ¿por qué se te pasa tan rápido? Porque luego me dicen, es que siento que los días se me van, se me van, se me van y no es que avance mucho o que haga mucho, pero se me van de repente de volada. O por ejemplo, te vas de vacaciones y ¿qué pasa? Oye, ¿te acuerdas a dónde fuimos? ¿Te acuerdas cómo se llamaba ese restaurante? ¿Te acuerdas? Ni me acuerdo cómo se llamaba la ciudad a lo que fuimos y se te olvida la solución es porque te vas de tiempo presente. La solución entonces es regresar a ese tiempo presente. ¿Qué puedes hacer para eso? Simplemente inhala y exhala y repites dónde estás en ese momento, dónde estoy, qué estoy haciendo y qué es lo que me hace feliz de lo que estoy haciendo en este momento. En este momento estoy en el foro, estoy plantada en este lugar. Lo que me da gusto de hacer esto es que convivo contigo y comunico un mensaje que puede ayudar a otros. Entonces así lo haces, lo repites y eso te regresa inmediatamente a tiempo presente y además va a hacer que te acuerdes mucho mejor de todas las cosas que sí quieres recordar. Ese sería un primer punto. En un segundo punto, cuando estás muy ocupado, y en un segundo punto, también porque se te pasa tan rápido la vida. Me decía una señora el sábado que di curso, me decía, oye Tania, siento que la vida se me pasó tan rápido que no la disfruté. Me la pasé haciendo cosas por mis hijos, me la pasé resolviendo cosas en la casa, me la pasé con un marido, pero siento que ya la vida se me fue y que no hice nada con mi vida. Ahí, por ejemplo, cuando estamos en esa situación, ¿qué podemos hacer? Fíjate la respuesta que me dieron sus ángeles para ella. La respuesta por la cual no es feliz, no es por todo lo que hizo, sino porque ella no para de maltratarse y de sacrificarse. Si estás haciendo cosas que no te gustan, si estás diciendo voy a ser feliz nada más cuando saque la chamba, cuando acabe de hacer esto, pues te voy a decir lo que vas a esconder, como una emoción que casi no se ve, pero ahí va a estar. El enojo, el enojo por las cosas que tienes que hacer, porque así te tocó, porque se fue esta persona y te hubiera gustado que no se fuera, pero así ya pasó. Pero ahora lo importante es que ella tiene que perdonarse, como en el caso de esta señora, perdonarse a ella misma por estar enojada con ella, por no disfrutar. Incluso sus ángeles decían, nadie la está deteniendo para no perdonar, para no disfrutar en este momento. Por lo tanto, como práctica espiritual, cuando la vida se te empieza a decir, ¿en qué se me ha ido? Así, como que sin querer, miras una práctica espiritual y dices, voy a perdonar mi enojo y la frustración que me causa, porque si no voy a estar proyectando mi enojo y mi frustración a alguien más sin darme cuenta. Y en vez de fomentar ese círculo vicioso de enojo, perdónate y haz la tarea específica de ordenar tu vida en términos de disfrutar que eso sea la mayor prioridad. Lo que sea que haga trabajo, como trabajo, eso me gusta, lo disfruto. Lo que sea que voy a hacer en la casa, me gusta, lo disfruto y si no, lo acepto, pero que no me cause ningún tipo de frustración. Si me causa, me perdono. Así es. Y número tres. ¿Y qué pasa si efectivamente la vida se me va porque estoy muriendo, porque estoy falleciendo? Entonces ahí te voy a invitar a que hagas esto como tu práctica espiritual. Te voy a invitar, y esto también me lo enseñaron los ángeles, haz un recorrido de tu vida. Ve a momentos específicos de tu vida, a esos que a lo mejor hayan sido dolorosos, y manda amor a esa situación. Cuando te acuerdas de esa persona que hoy extrañas, cuando te acuerdas de esa persona que te gustaría volver a ver, mándale amor, mándale bendiciones. Ten compasión donde no la tuviste. A lo mejor va a ser una etapa que necesitas perdonar precisamente porque fue muy dolorosa y no te diste lo que tú necesitabas. Entonces ve a ese recuerdo y tú mismo sé la fuente de amor, de perdón y de compasión para ese momento. Mándate amor en el tiempo. Y después de hacer eso, termina con la energía a todo. Ve a un lugar donde recuerdes con mucha alegría, también de una parte de tu vida, y entonces puedes repetir, mi vida es y siempre será una historia de amor. Mi vida es y siempre será una historia de amor. Con lo más doloroso, con lo mejor que tuve, con lo más alegre, siempre te han dado oportunidades. Así es que si te quedas con esa conciencia, no sentirás que la vida se te va tan rápido. Te quedarás en vez de eso con amor y con gratitud. Y si tú quieres que te conteste alguna pregunta que tú tengas desde la perspectiva espiritual, por favor escríbeme en mis redes sociales, ahí en Facebook o en Instagram, y vamos a ver qué conclusión nos dejó esto entonces. La vida no se nos pasa rápido cuando la vives en conciencia. Y si se te pasa rápido, que sea rápido, pero gozándola. Que tu vida sea un agasajo ahí donde estás. Y como siempre te recuerdo, brilla con toda tu luz. Sale el sol, lunes a viernes 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.